¿Qué tal? Javier Hernández, estoy por empezar el máster de tercera, expectativas semifinales, clasificar en la zona, y no sé, tengo la palabra prohibida, me dejaron hablar más, me imagino que cierra acá la nota. Mentira, eso es mucha mentira, no te estás asesorando nadie. ¿Cómo es esto? Yo ayer escuché un rumor ahí que alguien se estaba guardando algo para el partido de hoy. ¿Puede ser? Sí, Mario Mareco lo quisiera denunciar, el otro día escondió golpes, casi se abandona, se siente lesionado. ¿De 3-0 a perder 6-3-6-1? Sí, 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 me estuvo estudiando todo el tiempo, bueno, yo no especulo, soy un jugador que deja todo en la cancha, pero hoy creo que viene otro Mareco, distinto. Con cuatro piernas como siempre. Con cuatro piernas como siempre, no te regala una pelota, eso es lo que espero acá. Igual hablábamos antes de empezar el partido justamente de Mareco, que jugamos el jueves. ¿Vamos? ¿Vos no? Yo solo. Yo lo jugué de afuera, viéndolo ahí, no, pero jugaron el jueves. Complicada la zona, pero la zona más accesible porque cualquiera puede pasar, ¿no? Creo que es muy pareja la zona, muy cerrada, la puede ganar cualquiera. Pero no es la zona de la muerte. La otra hay, a priori, días son días, partidos son partidos, tenés que salir, puede pasar cualquier cosa, pero a priori por el nivel que han alcanzado en nuestros torneos, Recalde y Leo están un pasito arriba, no solo de los de la zona de ellos, sino del resto. Dentro de los ocho estarían un pasito arriba. Pero bueno, en esta zona de ahí el mejor prefiero, el subete es Pablo, pero, quien dice con las mañas, acá, la joven promesa con las mañas, jajaja, jajaja, hay amigos en la calle que pueden generar un subete, que pueden ver un nejince, algo, tranquilo, jajaja, fíjate lo que te pasó, jajaja, ah, mirá vos como ves esto, jajaja, 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 Javi, gracias por la buena onda, felicitaciones por ser uno de los nuevos maestros en la tercera categoría, esperemos que se cumplan las expectativas, y bueno, a ser la joven promesa justamente de este master, ¿vale? Gracias. Dale, nos vemos, chau, chau.